El hombre acusado del parricidio en Delviso le confesó a su abogada que tras asesinar, descuartizar y quemar a sus víctimas, probó un pedacito de carne humana. Leandro Yamila Costa, junto a su hermanastra y pareja, Karen Daniela Klein, habrían premeditado el crimen de sus padres, con los que compartían esta casa, a la que el adjetivo calificativo «horror» parece quedarle pequeño. Si bien la mujer dijo que fue obligada por su hermanastro a participar de los asesinatos, ambos están detenidos imputados por homicidio agravado por el vínculo, que prevé una pena de prisión perpetua. Las prácticas de antropofagia no existen en el expediente judicial, por lo que la confesión podría formar parte de una estrategia de la defensa para que sea declarado inimputable, aunque hay antecedentes en los que los delincuentes terminaron en una cárcel común. Familiares y vecinos de las víctimas, Ignacio Klein y Miriam Kowalsuk, aún no encuentran una explicación a lo ocurrido. Solo pueden atar cabos sobre comportamientos extraños a medida que la investigación avanza. El joven de 25 años fue trasladado a la unidad 34 de Melchor Romero, una cárcel neuropsiquiátrica donde también está alojado otro preso que fue declarado inimputable luego de asesinar, descuartizar y comer partes también de su padre. Se trata de Raúl Piñel Donato, quien en el año 2008 cometió el crimen que conmocionó a la localidad de Deró.